Hola que tal amigos, asombrosa la jornada que vivimos ayer en las eliminatorias sudamericanas Increíblemente Ecuador pierde contra Perú dos goles por uno Los peruanos venían de no ganar ni un solo partido de seis jugados por eliminatorias Uruguay empata con Venezuela, el equipo de Luis Suárez lleva dos partidos consecutivos empatando El cual le da muchas posibilidades a Colombia de entrar a zona de clasificación Brasil gana 2 por 0 a Paraguay y Chile increíblemente termina empatando con Bolivia Otro empate que beneficia a Colombia y a Perú Y ahora pasamos al partidazo de la jornada, Colombia vs Argentina Una Colombia que venía de ganarle a Perú con un gran planteamiento Pero Reinaldo Rueda decidió cambiar el esquema para este partido El cual fue un total desastre en los primeros minutos Luego del segundo gol Rueda decide cambiar a Lerma y meter a Luis Fernando Muriel Desde allí el partido empezó a cambiar a favor de Colombia Los argentinos en el segundo tiempo estaban cansados por la humedad y el clima en Barranquilla Tanto así que se dedicaron a quemar un poco de tiempo Pero de nada sirvió porque en el último minuto llega el golazo de Miguel Ángel Borja Que con su actitud y entrega, la selección Colombia logra sacar un valioso empate Y así narraron los argentinos el golazo de Borja Uribe, cuadrado, puede ser la última para Colombia Viene el centro, el cabezazo, gol de Borja Sobre la hora en el empate de Colombia, Borja A los 49 de 50 Centro de cuadrado Cabezazo de Borja No pudo contener Márquez Es verdad que Argentina tuvo alguna para liquidarlo Pero de tanto buscar Colombia llega el empate en el final Argentina 2 Colombia 2 En la agonía del partido Borja el autor del gol Le ganó siempre la posición Borja A Foy que ni siquiera llegó a saltar Él se lamenta porque además le había perdido de inicio la jugada Antes de continuar recuerda apoyarnos con un lindo like Para que te sigamos trayendo siempre la mejor información deportiva Por otra parte algo curioso sucedió en el segundo gol de Argentina Donde los defensores colombianos no dieron para frenar a paredes Que se lo llevó a todos y marcó un golazo Cuadrado le recrimina al central por el error en la marca Y esto no le gustó a Davinson Que inmediatamente le responde a Cuadrado Y para que se calmaran las cosas Tuvo que intervenir Jerry Mina Quien separó a ambos jugadores Y unos minutos después todo estaba solucionado La discusión quedó en eso En el campo Como cualquier otra que puede ocurrir en el terreno de juego Por la tensión Crack Como vieron la discusión entre Cuadrado y Davinson Tenía razón Cuadrado en reclamarle Recuerda dejar tu opinión Abajo en los comentarios Mucho se habla de la gran actuación Que tuvo Juan Guillermo Cuadrado en el partido Pero sin duda otro que tuvo un partidazo Fue el arquero David Ospina Que si bien no pudo hacer mucho en los dos goles Se vistió de héroe Para mantener el arco a salvo Y que no cayera más goles Y lograr al final el empate Por último crack Te dejamos la pregunta del día ¿Fue error de Reinaldo Rueda? Dejar por fuera a Luis Fernando Muriel Deja tu opinión abajo en los comentarios Que yo como siempre los voy a leer a todos Y esto ha sido todo por ahora crack Recuerda dejar tu lindo like al video Si te ha gustado Suscribirte si aún no lo has hecho Y activar la campanita de las notificaciones Chao chao y bendiciones para todos